Música Luis Guillermo Silva Martínez, 47 años de edad. Empecé de bombero raso, luego ascendía sargento, y luego ascendía oficial, después ascendía subcomandante, y después a comandante. Es una historia muy padre el haber escogido esta profesión, es algo muy gratificante ser miembro del Departamento de Bomberos de la Coordinación Municipal de Protección Civil, gracias que se fusionó, y ha sido una experiencia muy bonita, la verdad. Un día de trabajo normal, el personal entra a las 8 de la mañana, se pasa lista, se leen las novedades, se leen las consignas, se giran las instrucciones, después se recibe el turno, unidades, con el jefe de batallón saliente y el entrante, se entregan consignas, después se hacen las unidades, el desayuno, y siempre estar al pendiente las 24 horas, los 365 días del año, para cualquier eventualidad o emergencia que pueda salir. Muchas veces sí está muy movido, porque hay ocasiones que desde que salimos, a veces tardamos hasta 6, 7 horas en regresar a la estación, por lo que se nos acumula mucho el trabajo y salen muchos servicios. Sí, ya es una decisión personal, haber decidido jubilarme ya por años de servicio, pues le debo mucho al departamento, le debo mucho a mis compañeros, le debo mucho a la presidencia municipal que me dieron la oportunidad de haber pertenecido a esta, a ser empleado municipal y la verdad ha sido un placer, será siempre un placer y fue un placer haber servido a esta sociedad bonita llamada El Corazón de México. Pues me quedo con mucha gratitud, con muchas amistades aquí dentro del departamento, con muchos compañeros, con los compañeros del operativo de protección civil, con los compañeros de inspecciones, del área de capacitación, los compañeros de paramédicos, que incluso muchas veces me llegaron a asistir, una vez tuve un accidente en una enjambria de vejas, andábamos en una emergencia, en una inundación, fuimos atacados por un enjambre de vejas y varios compañeros de ellos me auxiliaron, me brindaron la atención médica, me trajeron a las instalaciones de la clínica 2 y pues es con lo que me quedo. ¡Gracias!